¿Qué tal Jorge Luis? Hola José Manuel ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, cuéntanos ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto Muchas gracias, antes de todo, muchas gracias por los conocimientos José Manuel, mire, por un tema laboral Yo trabajo de noche No sé si de estas clases las van a grabar Y si va a haber algún link para poder seguir la clase Porque está muy interesante Y me daría muchísima pena no poder seguirla por el tema del trabajo Ya, mira, sí se están grabando Más no va a ser público Y lo que sí vamos a hacer es cortar pequeños fragmentos Para hacer contenido para nuestro canal de YouTube Pero digamos, toda la clase en conjunto no La buena noticia Es que pensamos hacerlo todas las semanas Y todo este año Por lo menos hasta ahorita es el planteamiento A menos que algo pase Pero en sí, el otro lunes se repite nuevamente Lo de Bitcoin Incluso lo vamos a mejorar Recuerda que siempre trabajamos bajo la filosofía De mejora continua Vamos a mejorar los tiempos Los PPTs Quizá los ejemplos Los videos Siempre hay que mejorar Mejorar todo De acuerdo al feedback que vamos a hacer mañana Y se va a repetir todos los lunes Todos los lunes El mismo tema Los martes el mismo tema Los miércoles el mismo tema Hasta que veamos la necesidad de un poquito No sé, cambiarlo O actualizarlo Porque yo sé que hay personas Esta semana La otra semana posiblemente sean nuevas personas Entonces no necesariamente Son las mismas O Te perdiste una clase hoy La repites de acá a un mes De acá a otra semana O si no entendiste mucho Lo vuelves a repetir la otra semana Hasta que te quede la idea Pero recuerden Lo más importante siempre Es ponerlo en práctica O sea, porque alguien te puede explicar De pieza a cabeza todo Pero si no te involucras Si no lo haces Se te va a olvidar Eso es fácil de olvidarse Entonces siempre tiene que Ponerse en práctica Viva la experiencia Por ejemplo Estamos hablando de Bitcoin Bueno, compren 10 dólares de Bitcoin No importa 10 Aunque lo tengan ahí botado Pero por lo menos Ya saben cómo es Ya le dieron click Lo ven en su pantalla Porque no es lo mismo Que yo se los muestre acá A que ustedes lo vean En su propia pantalla Ustedes tengan el control De esa billetera Eso les va a hacer Que su cerebro se adapte a eso Y lo vuelvan Como si fuera parte de su vida ¿No? Recuerden que es el futuro O sea, es la nueva tendencia Si así ustedes no lo quieran aceptar Simplemente se van a extinguir No hay manera No hay manera Se está dividiendo en dos El mundo ahorita ¿No? Ya todos los Los emprendosaurios Los inversosaurios Los contosaurios A lo mucho le quedan Unos 20 años Pum Estiran la pata Y viene la siguiente generación Es más Hasta yo me voy a extinguir Ya Listo Ah, está Abad Abad Castro ¿Qué tal Abad? ¿Cómo estás? Es la última manito Y con eso ya terminamos El día de hoy Hola ¿Qué tal Abad? ¿Cómo estás? Cuéntame Dos preguntas Listo Una Si yo tengo invertidos Mil euros En 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 esto de Ganancias La ganancia deportiva ¿No? Y ya he llegado yo A los 170 días Esto Quiero reinvertir ¿Es automático esto? ¿O tengo que Tengo que hacerla? No No es automático Este Frank Entra Entra a la plataforma Hagámoslo en vivo Para que él vea O sea Muéstrale cómo es Ahorita te va a mostrar Yamin Cómo es el tema De la recompra No es en automático Ya voy a hacer una pregunta Automáticamente No pues Entra Muestra No te estoy diciendo Que hagas la recompra Mira Ahí está Va a mostrarte Los movimientos anteriores Perfecto Para hacer recompra O sea El interés compuesto Ahí donde dice 9.38 Debería haber Mínimo 50 ¿Y cuánto? ¿Cuántos euros? 53.50 53.50 Para arriba Como hay 9.38 No podemos hacer recompra La recompra Viene a ser El interés compuesto Y eso no lo No hay una opción Todavía Para programarlo En automático Tú tienes que fijarte Cada vez que ya Tengas ese número ahí Y tú haces la orden En mi caso En esta plataforma Que está entrando Este con mi usuario Tenemos más De 7.500 euros Eso que permite Cuando tú tienes De 7.500 para arriba Todos los días Generas Justo Esa cantidad A más Entonces Todos los días Podemos hacer Interés compuesto En este caso Ya lo hizo Por eso es que Ahorita ya no lo puedo Volver a hacer Lo entendí Lo entendí Perfecto La segunda pregunta Es Yo soy miembro De una comunidad Más o menos De 200 personas Ya Entonces Yo tengo Tengo Previsto Empaparme un poquito De lo que ustedes Están hablando Para poder proponerlo Pero ahora ¿Qué posibilidad Tengo yo De que De que Ellos pasen Por mí Y no pasen Directamente Ustedes? Ah Es que fácil Pues O sea Justamente De ese tipo De estrategias Son las que Nosotros hacemos Y es por eso Que se han podido Llegar a rangos Altos Cuando tú Digamos Eres parte De esto Pasas a la Estructura Puedes mostrar Frank Cuál es el Arbolito Mi arbolito Tú pasarías A esta estructura Y debajo Por ejemplo Yamín Está debajo De esto Frank Valle Que tú ves ahí Él está ahí Entonces Yo Con la gente Que quiere involucrarse Yo no Las inscribo Si no Es la gente Que está Abajo de todos Son los que reciben Esa gente Esa es una forma De apoyarlos Porque yo ya No necesito Tener más referidos Directos Porque yo ya Gano por el volumen Entonces Todo eso Lo hacemos En conjunto Pues o sea Nos juntamos Varios Y justamente Lo hacemos así Lo normal ¿Cuál es lo normal? Lo normal Es que tú Le hables A una persona Y le digas Oye Esta persona Oye Te explico esto ¿Te interesa? Hoy sí Me interesa ya Listo Te voy a registrar Y hablas Con 10 personas Tú registras A las 10 Hablas con 100 personas Registras a las 100 Pero luego El problema está Que cada una De esas personas Hacen lo mismo que tú Ya es ahí Donde se estancan Porque si no Tienes capacidad De liderazgo No tienes un plan Simplemente queda Toda tu primera línea Es una línea muy larga Pero no hay estructura